Un proyecto de ley de autoría del presidente del Congreso, Ernesto Macías Tobar, busca aumentar la prima de actividad de los agentes de policía que se retiren o sean retirados del servicio activo. La iniciativa beneficiaría a 42 mil agentes, entre ellos los pensionados antes del 31 de diciembre de 2004. El proyecto contempla una tabla diferencial de cómputo de la prima para los agentes con menos de 15 años de servicio y para quienes prestaron entre 20 y 25 años o más. El objetivo es retribuir los desfases entre lo devengado por concepto de prima de actividad en servicio activo y el porcentaje reconocido en la asignación de retiro o pensión.